Hola, Jackie. Gracias, Bárbara. Hola, y bueno, les cuento que al regresar verán la gigantesca erupción solar que fue captada a Primer Impacto a través de Twitter. Regresamos con mucho más de Primer Impacto. Ya volvemos. Desde Los Ángeles, como es de costumbre, con estas sorprendentes imágenes. ¿No es así, Jackie? Así es, chicas. Así la tenemos que llamar porque, de hecho, son sorprendentes imágenes. Así que no les quito mucho tiempo. Les quiero mostrar este video porque son imágenes nuevamente de fuertes lluvias, ¿no? Lluvias de bendiciones. Así que les deseamos muchos años juntos y de felicidad. Bueno, vamos al panorama local, señores. Nada fácil. Tenemos actividad de nieve en la parte central de los Estados Unidos hacia el noroeste de Texas. ¿Quién iba a decir que estamos en plena primavera y yo sigo? No es mi cantaleta, es cosa de la madre naturaleza. De tres hasta casi seis pulgadas de nieve se han estado reportando. Al menos estas bandas de actividad de precipitación blanca se mueven hacia el medio oeste. Ustedes también sobre Illinois. Sigue lloviendo bastante fuerte para ustedes sobre el sur de la Florida. Fuertes vientos. Así que panorama que va a persistir también para el día de mañana. Mientras tanto, en territorio mexicano tenemos hacia el norte de Monterrey fuerte actividad de precipitaciones, descargas eléctricas. Todavía esta noche ustedes tienen un 40% de posibles lluvias, fuertes vientos, vientos a razón de 27, como le dicen ustedes, kilómetros. Así que bueno, mientras tanto calor es lo que se está sintiendo con altas temperaturas. Tenemos en el noroeste bastante tranquilidad, pero nosotros aquí en Los Ángeles todavía seguimos bajo el riesgo de fuego forestales. Una mejoría para este fin de semana. Patrón del tiempo bien complicado en cuanto a lluvias se refiere. Si tenemos mucha inestabilidad, humedad desde el Golfo de México, suficientes factores para desarrollar estas condiciones bastante inestables, especialmente para ustedes en la Florida. Pero bueno, el fin de semana promete ser bastante tranquilo en gran parte del país. Continúa el calor a Guadalajara. Ustedes con 33 centígrados. Monterrey actividad de fuertes lluvias. Así que mucha precaución con las descargas eléctricas. Nosotros aquí 46 grados en el norte del país. San Antonio 75 grados. Altas temperaturas se han estado reportando en Phoenix, Arizona con 92 grados. Nosotros aquí en Los Ángeles con 86 baja humedad, fuertes vientos. Nuevamente seguimos bajo el riesgo de fuego forestales. Esta noche 25 grados Denver, Colorado, ni se diga 19 grados. Eso sí es frío, señores. Así que abrigarse. Es todo de mi parte. Gracias por acompañarnos y continuamos con más de Primer Impacto. Gracias por ver el video.